Bueno, como veréis, sigo removiendo y ya tengo el azufre El agua hierve y añadiremos el azufre Seguimos removiendo y diluyendo el azufre Veis que el proceso es sencillo y está al alcance de cualquiera Siempre que respetemos unas normas de seguridad El azufre tarda más en diluirse Esperemos que el viento no nos apague el fuego porque hoy, por aquí por Galicia hace un día de perros Con paciencia Vamos diluyendo el azufre Nos cuesta más que el Cal porque forma grumos Seguimos removiendo y deshaciendo los grumos de la azufre bueno, como el proceso ya veis como es yo sigo y ya al final os mostraré el resultado de esta labor miscites y